Soltaron al pico encima del piano Sin permiso pa' rendirse, somos los dos Incierto espartano por el tramo Tengo el tramo, el enemigo se aproxima En busca de camuflaje va a mensaje como el final Peligal en música, métrica, táctica, lúgica, mágica Sordita, no a ti, no hay rivalidad física Peligal en música, práctica, música Si no quiera desplazame, cierra tu show Y rap con soul, está aterrizando Y si no quiera desplazame, cierra tu show Y rap con soul, está aterrizando Son guerra práctica, de masas pasan Nota de nota encesta, en esta larga competencia Después de todo encontré, el sentido del cinismo De tarde no quedaré, con mis textos hacer sismo Rap, está aterrizando, pero bajo la tierra Esto es guerra de flow, aunque ustedes no quieran Revisando los apuntes, apunte con notas sueltas Tratando de revivir a la city que ya se muerta Oscura, menos mal que los grafiteros llevaban mi insula Es mi libre expresión, con la buena intención Sin televisor, ni rezos, ni resorte Que me manden los sesos de este soporte Que importa tu porte, que importa el daño de tu pardo Lo siento tanto, estoy harto De tus olores y más flores No decores, ni de corazón le corresponde Que a todos llevo un nombre Y soy franco al decir que tu portaja no aporta Con una pistola menos, menos hombre A mi me sale más rude De la Matrix a la chica La copa con mi idioma es sangre De la Matrix a la chica Vamos a las venas fuera del planeta De la Matrix a la chica La copa con mi idioma es sangre De la Matrix a la chica Vamos a las venas fuera del planeta Pero fuera del planeta Pero fuera del planeta Pero quiero hacer récord Camel 2009 He sido lo que yo quiero Todo es lo que se me ato Ya me chicas te quiero Juntos o notas de no He sido lo que yo quiero Todo es lo que se me ato Ya me chicas te quiero Juntos o notas de no Hasta secuestrando Tú decides Nota que nota